Bueno, acá tengo un residual de carnadas. Vamos a cortarlas. ¿Esta se acuerdan de la mojarra que saqué en Entre Ríos? La cortamos en tiras finitas. Después este, ven que tiene tratamiento con sal. También lo vamos a cortar en chanfle, en tiras finitas. Buena carnada esta. Esto es pejerrey coloreo de rojo. Vamos a cortar unas cuantas tiritas. Si estoy usando un suelo chico no me hago problema. Lo corto ahí, al medio. Y esto lo colgo del anzuelo y listo. Vamos a cortar un poquito más. Y también tengo pejerrey natural. Ahí está. Bueno, simplemente para mostrarles lo que traje, lo que vamos a usar y a ver si resulta. A ver si resulta algo de todo esto que trajimos. Yo tengo fe que sí. Miren que se ven apetitosas las carnadas. Vamos a ver. Continuando con todo lo que es en carnes. Miren todos los filetitos que hice. Para encarnar. Y les muestro. Miren. Acá tengo aceite de pescado. Y acá yo se lo aclaré. Porque veo que en mi canal quieren hacer maldades algunos. Específicamente Cristian. Cristian Pajaros. Le puse aceite de pescado porque esto era un spray para la garganta. ¿Vieron? Es un antibiótico natural de propóleo. Así que por favor, póngale un cartelito. Si no pueden arrancar al viejo no sean malvados. Porque ya veo que alguien de la familia se pone aceite de pescado en la garganta. No lo besan más en la vida. No, no. Así que bueno. Aclárenlo. Pero, ¿qué hacemos? Así de sencillo. Lo agitan un poco. Y tiran arriba de la carnada. Después cuando encarnan. Esto va a dejar la mancha. Y va a traer pique. Que hoy está costando que suceda. Pero, pero de a poquito. Antes hubo unos piques en la caña de fondo. También algunos piquecitos en la línea de flote. Está calentando el agua ahora. Recién ahora les diría que está calentando un poco el agua. Así que supongo que algo se tiene que activar. A las 12 por lo menos en el mediodía. Que siempre se da el buen pico de pesca. Así que vamos a hacer el aguante unas cuantas horas más. Después veo donde puedo picotear algo. No todo es pesca. También hay que comer algo. Y seguimos. No todo es pesca. Caña de la derecha totalmente quieta. Y caña de flote. Le puse un paternoster corto ahora. Una huella chiquita. Vamos a ver si pasa algo. Por ahora nada. Nada de nada. Esta caña está quieta. Pero como si una estaca. Apenas tocaron esto. Las dos horas llegan. Pañen. El agroizador. Ya, pero no hay teenagers mitrealizadora. meiner amartecua$1 es decir. Y esperemos No tengo expectativa de que venga algo grande No estoy usando masa para que se tiente una carpa Por eso apoyo así nomás las cañas Vamos a seguir esperando Porque está hermoso el día Y no me quiero ir Así que vamos a darle las oportunidades que esto merece Quiere con camarón Hasta ahora fue El camarón Y el pejerrey colorado de rojo Los únicos que sentí unos piques por lo menos Después Nada más Bueno, aunque fuera de no creer Tuve un pique en la caña de fondo Y también unos piques Mínimos En esa bollita blanca No sé si se alcanza a ver ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No saben cómo picó, eh Pegó unos lindos tirones Capaz que era por lo menos un viento Estoy encarando con camarones En la de fondo Y con el filé colorado de rojo Y con el filé colorado de rojo En la de flote Tuve pique en las dos encima Fue como Fue como Muy coordinado Vieron cómo es esto, ¿no? Siempre hay pánico escénico de la caña Cuando la filmo Pero no importa Vamos a esperar un ratito Y Ojalá que vuelva a picar Para que me confirme el pique Y traigo la línea Pero pegó unos lindos tirones Lindos, lindos tirones A ver De paso vemos cómo se veía de acá Ah, está bien Se ve lindo En el caso de que tenga que correr a A sacar el pescado Me acuerdo Para los que conocen En la zona de Zárate, Campana El arroyo La Cruz No sé si les suena Viene el arroyo La Cruz Y después viene el arroyo Pesquerías Vieron que hay como una marca de agua Que hace onditas por el viento Había un Pasó Un baqueano Y nos dice A mi viejo y a mí Ahí viene el pescado Ahí viene el pescado La verdad no venía nada Era la marca de las olas Posta Pero bueno Nada Vieron esas cosas que pasan en la pesca Muy bueno Muy muy bueno El pescado no viene nunca Era solamente la marquita de las olas Pero bueno Por las dudas Yo siempre Donde veo la marquita esa Allá ven que se alcanza a ver Tenemos una parte planchada Y la otra parte con Con esas marquitas Que provoca el viento Bueno Supuestamente ahí venía el pescado Pero no venía Igual donde veo Yo siempre tiro ahí Es como que ya Ya está adoptado Por lo menos Psicológicamente Parece que voy a tener pique Bueno Hay un pique muy tímido En la línea de fondo Pero demasiado chiquito Para mí que simplemente Están comiendo la carnada La cuestión es que pasa el tiempo Y sigue picando Muy chiquito Tengo tres anzueros En esa línea Así que posiblemente Están comiendo de cada anzuelo O hay algo enganchado Que no creo Porque es demasiado tímido el pique Así que vamos a sacar la línea Y vemos Si hay algo No Simplemente me comieron El primer anzuelo Vamos a poner carnada Debe ser muy chiquito Vamos camarón Listo Y esperamos Mientras tanto La caña Que tiene el pejerrey Con línea de flote Está ahí muy cerquita Ahí se ve la boya verde Esperando pique ¡Gracias! ¡Gracias!